Que tengamos tiempo, no, no dejes de sonreír, hay que tener fe y confianza para ser hermanos. Ya el racismo, nuestra sociedad, somos hermanos, agarras el de la mano, luchando juntos por los derechos humanos. Vimos dos, por uno lo llevamos todos, si quieren te lo explico de más que mil y modo. No somos criminales o no somos ilegales, pero dime que te limpia y que te hace los jales. No somos TTR para que mi color moleste, seguimos en el sueño cuando es lo que cueste. Mi gente está presente de ETA Oeste, SB1070 es una peste. ¿Dónde tenemos el poder de reza? Hay que caminar en ciegos y volvemos. Álgame de fe, álgame de plata, la de aprendes al moreno. ¡Oten, oten, oten, oten! Latino es en DAU, siempre alejo pa' luchar contra el racismo, nuestra sociedad. Somos hermanos, agarras el de la mano, luchando juntos por los derechos humanos. Para que no estén lindas, siempre listos pa' luchar contra el racismo, nuestra sociedad. Somos hermanos, agarras el de la mano, luchando juntos por los derechos humanos. Ya tienen que hacer los poemas de ETA Oeste, siempre les dicen los que están en contra. Lo que no tienen nunca nunca más. Ahora que piensen lo que hace, así que aquí no tienes, ¿qué? Yo quiero, ¿qué? ¿Te gustó lo que me gustó? Lo que me gustó, sí, lo que me gustó. Que me gustó así. Queremos que están 53, lo que se ve. Lo que están encerrando, trajando a los que siguen. And I promise that I'll be back Luchando junto por los derechos, hermano Pa' que no estén lindas Siempre listo pa' luchar contra el racismo En nuestra sociedad Somos hermanos, saca el resto de la mano Luchando junto por los derechos, hermano Somos de terrestre pa' que mi color moleste Seguimos en el sueño, apuente lo que cueste Mi gente está presente de Eta Oeste SB 1070 es una peste They're trying to kick me out to stay, let me tell you why They said that I'm a criminal and I don't have no rights Now I think about it, I've been here on my life Now you want me to do your shit and tell you why I'm a I No tenemos tiempo de beberza No hay que caminar en el de volver Miren, scumar Arriba mi gente Arriba mi casa Let's aprender al morir Oye, 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 oye Rattin a send up Siempre listo pa' luchar contra el racismo En nuestra sociedad Somos hermanos, agárrese de la mano Luchando junto por los derechos humanos A ti no estén lindas Siempre listo pa' luchar contra el racismo En nuestra sociedad Somos hermanos, agárrese de la mano Luchando junto por los derechos humanos No, 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 no Realesa Realiza Music Gracias por ver el video.